¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Por Amor a Ti. Un gusto nuevamente reencontrarnos en estos rinconcitos de la medicina. Y hoy nuevamente estamos con el Dr. Roberto Rey, médico-psiquiatra de la Red Sanar. ¿Cómo está, doctor? Hola Adriana, un gusto de participar nuevamente en el programa. Gracias Adriana una vez más por esta invitación extensiva también al Hotel Mío Buenos Aires. Bien, agradecemos a Cristina especialmente de este hermoso hotel que nos presta las instalaciones para poder hacer este Por Amor a Ti. Y ahora sí, como le comenté, tantos temas que hay para hablar. Hoy elegimos un tema muy particular, que es la manipulación. Efectivamente Adriana, el término deriva de las manos, de cómo el titeritero, de cómo maneja las marionetas. Es decir, con las manos. Evidentemente la marioneta es alguien que está al servicio del manipulador. Es decir, al servicio del titeritero. Las personas también pueden correr este riesgo. Este riesgo que tiene que ver con que ciertas personas, conociendo debilidades, conociendo muchas veces emociones que pueden ser frágiles, o sistemas de engramas mentales, que también pueden ser vulnerables, hacen que ciertas personas sean de alguna forma colonizados, sean de alguna forma cultural, emocional y mentalmente manipulados por otros. Es decir, el hombre y la mujer somos seres libres. Si algo tiene nuestra condición humana, y sobre todo nuestra condición espiritual, es la libertad. Es decir, somos sujetos totalmente libres. Pero, por alguna razón, muchas veces, porque hay personas que de alguna forma tratan de intervenir maléficamente en la vida de otros, entonces estas personas pueden empezar en forma lenta y gradual un proceso que muchas veces dura mucho tiempo. El tiempo es fundamental porque se van creando situaciones de indefección de parte de la víctima y a partir de ahí la persona, sin darse cuenta, entra a ser esclavo, esclavo emocional, esclavo mental, esclavo cultural de otra. Doctor, ¿y esta persona que hace esta manipulación lo hace consciente de lo que está haciendo o también ella misma es inconsciente de lo que hace? Muchas veces hay personalidades muy lúcidas que son plenamente conscientes, fríamente calculadas, las acciones se van desarrollando. Y en este caso estamos hablando de personalidades que tienen que ver con la psicopatía. Es decir, personalidades que necesitan para... Subsistir. Subsistir y para desarrollar su propio ego, porque en el fondo un manipulador es un profundo egoísta. Es decir, va a ir minando en forma gradual las defensas emocionales y mentales del otro y podríamos decir que lo va a ir penetrando, lo va a ir emocionalmente colonizando y llevándole a una situación de pérdida de libertad y podríamos decir a una situación de dependencia emocional, afectiva y mental de parte del victimario. Es decir, pérdida de contenido de la otra persona también, ¿no? Por supuesto, de todos los contenidos que tienen que ver con la autoafirmación y la autoindependencia. Y por otro lado, tiene que ver con que toda persona no solamente tiene que tener autoafirmación, sino también reconocimiento de parte de los demás. La víctima busca el reconocimiento siempre buscando el reconocimiento del victimario. ¿Pasa también por sentirse una gran frustración que hacen esto? ¿Pasa por ese lado o no? De parte de... Del victimario. El victimario en el fondo también tiene un trastorno psicopatológico que muchas veces, decíamos, tiene que ver con rasgos o con conductas psicopáticas que hacen que su yo necesite tener esclavos emocionales o esclavos que le rindan una especie de pleitesía mental, emocional, que los engrandece patológicamente a ellos mismos. ¿Y por qué se deja una persona manipular? ¿Por qué no se da cuenta? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no hay esa alerta en el ser humano de darse cuenta que lo están manipulando? Generalmente el manipulador es muy inteligente en la acción manipuladora y comienza a vencer las defensas de la víctima. Muchas veces empiezan con grandes atenciones, empiezan con una sonrisa en el rostro, buscando el deseo de la víctima. Es decir, van provocando psicológicamente una cooptación. Es decir, lo van cautivando. De la misma forma que la araña va tejiendo una red que va a terminar paralizando a la mosca, los manipuladores van tejiendo una red muchas veces muy sutil, que de esa forma van neutralizando, inhibiendo y paralizando, como decíamos, a la víctima para después neutralizarla totalmente. Y lo hacen como una forma de vida, ¿no? Muchos. Muchos de ellos sí. Muchos de ellos, como son personalidades patológicas y profundamente infantiles, es decir, el psicópata o la persona que necesita de estas acciones, en el fondo es un inmaduro psicológico, evidentemente lo va haciendo como una forma también de autoafirmación personal. Recordemos que dentro de los principios esenciales de la libertad es la necesidad del hombre y de la mujer de autoafirmación y de reconocimiento de parte de los demás. Y bueno, estas patologías se basan sobre una perturbada autoafirmación y por supuesto una perturbada reconocimiento de parte de alguien que termina siendo lastimada, profundamente lastimada. Y bueno, aquella persona que durante mucho tiempo es víctima siempre termina con un cuadro de psicología profundamente herida o dañada y muchas veces con cuadros de estrés postraumáticos, siempre con intensa ansiedad y muchos con cuadros depresivos, incluyendo la ideación suicida como una falsa manera de salir del cuadro de atrapamiento. ¿Y hay solución para estas personas? ¿Cómo se dan cuenta? Porque yo creo que es muy difícil que ellas mismas se den cuenta de lo que están haciendo. ¿Cómo se curan? ¿Cómo se sanan? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué pasos a seguir? Siempre hay salida a todo proceso, por más patológico que sea. Lo que pasa es que estas personas al estar tan atrapadas, están psicológicamente muy débiles y no tienen capacidad de autoafirmación. Por eso es tan importante crearles en torno una red de contención saludable. Esta red de contención muchas veces sufre, podríamos decir, limitaciones, porque la persona al estar tan atrapada tiende a los procesos de recaída. Es decir, la red de contención trata de apartarlos, trata de protegerlos, trata de darle una serie de elementos saludables, pero la persona como está tan enferma, el manipulador va nuevamente hacia aquel que le propina mayor herida aún. Es clásico, en este caso, el síndrome de Estocolmo, en donde la víctima se enamora de su victimario. ¿No es cierto? Esto es conocido por toda la literatura. Lo ve como que él solo tiene la razón y es como que lo adora. Exactamente. Es difícil sacar a estas personas, pero sin lugar a duda, una red de contención, una red de, podríamos decir, que le permita a través de la psico-neuroeducación, a través de favorecer el desarrollo de su autoestima, a partir de un tratamiento psicológico, un tratamiento grupal, que les permita visualizar nuevos cambios y, por sobre todas las cosas, entender que todo proceso patológico es un proceso cerrado. Es un proceso que muchas veces tiene que ver con relaciones sectarias, aunque sean de un grupo de dos personas que están cerradas, ensimismadas en su propia relación. Y que creen nada más que ellos son los que tienen la verdad y la razón absoluta. Además, además de eso, es decir, evidentemente, estos procesos de cierre necesitan apertura. Los procesos de salud, los procesos de saneamiento de la persona, siempre son procesos de nuevos cambios hacia nuevas aperturas, hacia nuevos vínculos, hacia nuevas realizaciones, hacia nuevos conceptos y, sobre todo, a una mente abierta a nuevos cambios. Es importante que la víctima entienda de que siempre va a tener salida, pero que la salida es un camino, muchas veces, con lamentables retrocesos, con recaídas. Pero no por eso deben desistir en la tarea. Tarde o temprano, cuanto más temprano mejor, porque el daño psicológico va a ser menor, hay que salir de situaciones de encierro. Es decir, la vida es libertad. La vida nos convoca a la alegría. La vida nos convoca a la apertura. La vida nos convoca al cambio permanente en el tránsito, hacia nuevos conocimientos, hacia nuevas realizaciones y, por sobre todo, a las cosas, hacia nuevas autoafirmaciones yoica de la persona y de la personalidad y también con nuevos vínculos que sean sanos y, por lo tanto, abiertos. Si alguien te quiere, debe respetar a tu persona y respetar tu libertad. Si alguien no te quiere, no te va a respetar y tampoco te va a otorgar este beneficio que viene del amor y que es, a través del amor, la libertad. Es decir, que quien te quiere bien te va a permitir una apertura hacia el amor que siempre es en libertad. Perfecto, doctor. Para ir terminando, hermosa la frase que dijo. Sabemos que usted es católico y cree en Dios. Y yo creo que siempre la luz va a ganar a la oscuridad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en todo lo que hagamos. A usted como médico, a los pacientes, a que salgan adelante. Yo quiero remarcar esto porque muchos de los televidentes quizás no saben, pero que usted es un médico católico. En realidad, desde muy temprano, hemos abrazado la cultura del amor, es decir, que está infundida desde la propia familia. La cultura del cristianismo es una cultura del amor. Y el amor es apertura. Es decir, apertura hacia nuevos caminos en forma permanente. Por eso tenemos que transitar la vida en una permanente marcha. No quedarnos estancados. Crecer y multiplicados. Es decir, crecer y madurar. Las personas tienen que entender que, así como el chico crece, el chico interior que tenemos dentro debe crecer y madurar. Y nunca permitir que nada ni nadie nos robe la paz. Que nunca nada ni nadie nos robe la alegría. Y mucho menos la libertad. Muchas gracias, doctor. Un placer que haya estado aquí con nosotros compartiendo estas charlas. Quiero recordar, por último y rápidamente, que se nos acaba el tiempo. ¿Dónde lo pueden contactar a usted? Quien tenga algún problema, quiere hacerle alguna consulta. Díganos la red Sanar y el número de su consultorio. La red Sanar es www.redsanar.org y el Facebook y todas las conexiones en internet de red Sanar. A pie de pantalla. A pie de pantalla. Y 011-4903-9955. También a pie de pantalla. Y los días miércoles serán los turnos normalmente. Muchas gracias, doctor. Nosotros continuamos como siempre aquí en Por Amor a Ti. Pero no te olvides. Sé luz e ilumina a los demás. ¡Gracias!